Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver 5 frases que excitan a cualquier artista barra ilustrador. Por supuesto, como ya es costumbre, está con nosotros Arganza, Ricardo Arganza de canal de YouTube, Arganza Art. Y ya empezamos bien el vídeo. Y lo dicho, vamos a hablar sobre 5 frases que probablemente no hayas escuchado en tu vida de ilustrador. Ya os digo yo. Y ni vayas a escucharlas jamás. 5 frases que cuando las oyes te hacen chiribitas, sientes mariposas en el estómago y suceden cambios hormonales en tu corazón. Sí, a mí me precipitó a la adolescencia una de estas frases. Son frases, yo sí las he oído, aunque parezca mentira, pero pocas veces. Es casi más una fantasía de esas de me ha tocado la lotería, pero mola. Vamos allá, 5 frases que excitan a cualquier ilustrador. La primera, te lo pago por adelantado. Esto no existe. Esto no existe. De hecho, por lo general, te lo pago dentro de 6 meses. Sí, 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 sí. Si sale todo en orden y eso. Yo conozco de gente que le han tardado en pagar como un año. Hay muchos trabajos. Y es como, tienes que contar con eso a la hora de existir en tu vida. Es como, vale, yo sé que el trabajo que hago ahora lo voy a cobrar algún día, así y eso. Con lo cual, tienes que vivir como con meses de alteración la vida. Sí, sí. Sí, yo de hecho tengo trabajos sin cobrar muchos. Sí, yo creo que también tendré alguno. Y por desgracia, esto tampoco le pasa solamente a ilustradores, sino en muchas otras profesiones. Sí, en general, profesiones liberales. No sé qué pasa que... Teníamos que hacer un día, tío, un vídeo con anécdotas de cómo te pagan y lo que te pagan, cuándo te lo pagan y las putadas que te hacen cuando eres ilustrador. Porque yo me estoy acordando ahora algunas. Sobre todo, yo tengo un amigo que el pobre es un santo, lo voy a decir. La verdad. Pero, tío, yo no he conocido a alguien que le han hecho más putadas a la hora de cobrar, tío. Sí, sí, de hecho, voy a hacer un podcast con él. Sí, 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 porque es espectacular. Segunda frase. Esta sí que tampoco la habéis oído. Así está perfecto, no le cambies nada. Jamás. ¿Tú te imaginas que te digan eso? Pero además así, sin que te lo espere, ¿no? Sí, pero de una. Yo creo que eso no lo pasa en la vida. O sea, lo normal es que te digan... Es que no me gusta, ¿le puedes hacer esta otra cosa? Y se lo haces. Y dices... Ah, es que no me gusta, ¿puedes hacer otra cosa? Y ya cuando has hecho 17 cambios, dicen... Ah, pues fíjate, es que me gustaba más el primero. Me gustaba más el primero, sí, sí. O tenía razón cuando me dijiste que al principio que lo hiciera con el fondo así. Sí. ¿Sabes cuándo cambió esto mucho, tío? Cuando empezaron a pedir más trabajos digitales, ahí se notó un montón. Porque cuando hacías una ilustración con óleo o con acuarela, era como... No me convence a ver si puedes retocar esto un poquito. Pero claro, era un poquito. Claro, un poquito. Ahora es... No, cámbialo todo. El fondo es rosa. Y el elefante ese que sale... No, que salgan 200 ballenas. Y es como... Vale, estamos hablando de la misma ilustración. Sí, es otro clasicazo. Yo luego voy a contar una anécdota. Recuérdamelo, tío. ¿Sobre esto? Sí, sobre esto. Sobre todos los puntos. Ah, vale, vale. A ver si me acuerdo. Los acordaremos. El punto número 3. Tómate el tiempo que necesites. Esta es complicada. Esta, ostras. Esta es complicada. Las otras son difíciles, pero posibles. Pero esta, que te digan en un trabajo. ¿Lo necesitamos para ayer? ¿Cómo dices esa frase? Sí, sí. Además, la primera vez que la oyes dices... Para ayer. Sí, que además le dices, ¿cuándo lo necesitas? Para ayer. Ya tendría que estar. ¿Cuánto tardas? ¿Lo puedes tener mañana? Pues no. No. ¿Cómo me puedes tenerlo mañana? Si no sé ni lo que tengo que hacer. Es que al becario se le ha olvidado decírtelo antes y te lo tenía que haber dicho hace un mes y medio. Ese es el clasicazo de la hostia. Sí, sí. Pobre becario. Que encima le echa la culpa a él. Que no es culpa suya. Que es el otro. El director de arte. Pero sí, sí. A mí eso me pasó. Me ha pasado más de una vez. Sí, sí, sí. Porque a no sé quién de repente... No, lo van dejando, lo van dejando en una producción de no sé qué movida. Lo van dejando, lo van dejando y a ti es al último que llaman. Y es como, ¿por qué no me llamas el primero y así puedes hacer todo el resto bien? Porque encima de mi parte es de lo que depende el tema visual de todo lo demás que estáis haciendo. Pero porque eres el chaval de los dibujos, tío. Como eres el tonto que hace los dibujos. Sí. Aunque tengas 60 años de... El chavalín. El chavalín. Sí. Trato unos cafés. Pero quieres cobrar por eso. Esto es un hobby. Bueno. En fin. Número 4. Esta me encanta. Es una mola. Tú eres el artista. Confío plenamente en tu criterio. Eso sí que no vas a ir en tu vida. En tu vida. Pero en tu vida. No te lo va a decir ni tu madre eso. Claro. Ni tu abuela. La familia ya sabemos que donde hay confianza dan muchas que no cuentan. Sí. Pero el caso, tío, es que es muy gracioso porque a ti te llaman y te dicen, no, yo es que no tengo ni idea, pero quiero que me hagas esto. Y te dicen, bueno, pues mejor que lo hagas así y tal y cual. No, es que... Pero si me acaba de decir que no tienen ni idea, pues tío, todo te lo disputen. Sí, sí, sí. Es que es sobre el apartado artístico, todo en un malo a opinar y así es lo que hemos dicho en el primer punto. De, no, cámbial esto, cámbial esto, cámbial esto. Y al final, ah, no, pues volvemos al primero que es que tenía razón. Tenía razón, sí. Claro. Ya te lo dije yo. Yo lo había dicho. Pero bueno, desde luego para hacer anécdotas y vídeos, mola, ¿sabes? Sí, claro, ahí nos echamos una risa. Y cinco, como al final han sido más horas de lo esperado, te vamos a pagar un extra. En la vida. Música para mis oídos, pero siempre es al revés. Sí. Es como, ¿y no puedes cambiar esto? Es que va a ser bastante más trabajo ya, pero es que como la primera no ha salido, que ya habías dicho tú que no iba a salir, porque, claro, todo esto va encadenado. O sea, lo normal es que todo esto se dé en el mismo trabajo. Curiosamente es lo que suele pasar. Para alguna vez no te pasa alguna, pero en general va todo relacionado. Sí, yo creo que suele pasar todo siempre. Y de hecho, lo clásico, con respecto a esta última, es que tú haces el trabajo y te dicen no, vale, pues va a ser solamente esto, esto y esto, y nadie sabe por qué, de repente te empiezan a pedir más cosas. En plan, ah, ¿y puedes hacerme esto? Sí. Ah, ¿y puedes hacerme esto? Vale. Y como no le digas, pero ¿cuánto me vas a pagar por esto? No, no, eso va en tu tarifa. Tarifa plana. O sea, esto es como la suscripción de Netflix. Por eso hay que tener un contrato. X y ya todo lo que tú quieras, tú me lo pasas, yo trabajo horas extra, lo que sea, y luego lo que iba a durar un mes, pues al final dura un año y medio de tu vida. Cobrando lo mismo que ibas a cobrar en un mes, que en realidad no era un mes lo que ibas a cobrar, sino una semana, pero le habías hecho precio porque si no... Y luego lo cobras a los seis meses, con lo cual al final lo vais a cobrar cuando os jubiléis, pero vais a ser muy felices. Pues lo que iba a contar, tío, que lo estaba pensando ahora y yo te lo he contado alguna vez, yo hay un encargo, tío, que es, a ver, lo que debería ser lo normal cuando te piden algo, lo normal, o sea, lo que le pasa a un fontanero todos los días, que va, trabaja y cobra y nadie le discute porque es el fontanero, a ti no te pasa nunca, y cuando te pasa lo normal, ¿sabes? que es como decir, voy a cruzar la calle y no me han atropellado, es que eso es lo normal. Bueno, pues a mí me pasó todo esto en un mismo trabajo, tío. Una vez, y lo voy a decir con Mixta, la marca de cervezas, para los que no seáis españoles, es cerveza con limón, ¿vale? Que la venden así. Bueno, llegaron los de Mixta y nos dijeron, mira, tenemos idea de hacer un juego de rol, o sea, como un juego de rol con personajes. Como no tenemos ni idea, os dejamos que hagáis vosotros lo que queráis. Los personajes que salían en los anuncios de Mixta, que son muy graciosos, decían, pues los transformáis en personajes y luego ya nos decís lo que habéis hecho y tal e igual. Lo hicimos, lo aprobaron a la primera, tío. Hicimos el trabajo, les gustó a la primera, no nos dijeron que cortásemos nada. Nos pagaron más de lo que pedimos, porque lo habíamos entregado muy rápido, no nos pusieron fecha de entrega, y, o sea, fue. Y en el momento, además, solo pagaron. Pero en el momento literal, porque nos dijeron, ¿queréis que lo paguemos por Paypal y así lo tenéis ahora? Fue como, ¿dónde está la trampa? ¿Me vas a secuestrar y me vas a robar los órganos? Lo sé. No, tío, nos lo pagaron y lo cobramos a los cinco minutos. Yo me quedé flipadísimo. Pero nunca se publicó. Putada. Putada. Pero, por lo menos, oye, fue un pleno a cinco, tío. Trabajo hecho, trabajo cobrado y a gusto. Sí, sí, increíble. O sea, lo que le pasa a la mayoría de la gente, pues a ti te pasa y te emocionas y lloras y dices, y os voy a promocionar para siempre. Sí, os amo. Bebed vista, por favor. Que pagan bien a los artistas, tío. Sí, ya solo por eso, la verdad. Mola. Está buena, además, joder. A mí no me gusta la cerveza, pero me caen bien. Me gustaban los anuncios, ¿eh? Mola. Sí, además las latas bonitas así, ¿ya? Sí, con los colorines, brilla eso. Como pagan bien a los artistas, pues tienen productos con un diseño bonito, lógicamente, claro. Así que nada, hasta aquí este vídeo. Esperamos que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, pide darnos un buen like caso ahí para arriba. Pasad por la web de Paper Monsters, muy importante. Sí, es que veis al canal todo. Ya me has cortado el rollo, tío. Ah, hostia, que os paséis por la web de Paper Monsters, que tenemos cursos muy interesantes. Tenemos los cursos avanzados super top. Tenemos ahora, vamos a hacer el Paper Monsters Pro, la suscripción mensual con contenido extra, todo guapo. Y bueno, que os paséis y le echéis un ojillo, que hay muchas cosas. Y pasad por el canal de Arganza, estará todo en la descripción. Dadnos like, dejadnos los comentarios, enviadnos cosas. Enviadnos cosas. Y ya está, ¿no? Y no seáis haters de la vida, sed felices, amados los unos a los otros y ya está. Y mirad antes de cruzar la calle. Y ya. Y sacada paseada. Al final habéis aprendido. Parecía un vídeo de entretenimiento, pero mira. Algo, ¿eh? Algo lleva ahí ya. Pues nada, os lo he dicho, que nos vemos en un próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo. Chao. Chao. ¿Bien, no? A mí me ha gustado. Sí, mola. Sí, a lo de las bragas me gusta. Sí. Chao. Chao. Chao.